Eso, eso me dijeron a mi Porque me preguntó Porque los putos saben que la decen vale 30 lucas 33 Y me mostró, tenía una de muestra Y también tengo la figura Y tenía una captura Yo me quedé de reojo Y digo 8 lucas 8 800 Me dicen Empezamos No, esta te tengo que averiguar Pero esta que está acá Le digo, esta es un 8 800 Esta es una Excel Sale 33 mil pesos Ah bueno, le dije No, no, déjamela así Que yo le paso viruta cuando la uso No se me pega nada Se ve que es bueno Me dijo, es bueno el aluminio No, no se pega nada 8 800 Sería así Esta Ponele No sé si 2 centímetros de cada lado La que tiene bastón La verdad es que esta grande tiene bastón Yo papá Esa es una olla Esa es una olla Están a romper la ola Si quiere Cuando se haya roto por completo Deja el vino en el agua Para que continúe creciendo No, esta era como esta Al cabo de 5 o 8 días Una plancha Yo le digo plancha Pero sería así Sí, del camino de la de gato Pero plancha Más flaquita 30 y 5 grados 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 Ah, sale eso Ah, por favor ¿Cuánto sale la triple? ¿Cuánto sale la triple? Entonces Ya está No, le digo No sé de nada No sé de nada No sé de nada No sé de nada ¿Copleto? ¿Lali? ¿Lagua? Este tipo te digo Hace 40 años, eh Yo voy a olvidar Le digo yo después 40 años que labura de esto ¿Abuela? ¿Qué vida? ¿Abuela? ¿Qué? ¿Qué te va? 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 Ah Para A ver Saca la mano Cuando Cuando se haya roto Por completo Deja al lino en el agua Para que continúe creciendo Y alcanzará su tamaño máximo Al cabo de 5 u 8 días